Muy buenos días a todos, soy ForoBone y bienvenidos a BundoPixelBone Dos episodios número 64 Madre de Dios, lo que se viene con esta tremenda actualización de BundoPixelBone Yo estoy viendo cosas que ya volver a survival, no entiendo nada Yo le doy para que sea survival porque creo que no estaba Mirad lo que hay ahí, un lunala raro No sé la cantidad de nuevas cosas que ha habido porque llevo sin entrar Desde hace cuánto, desde el jueves creo Y hoy estamos a domingo, así que ha habido mucha actualización evidentemente Pero como soy líder y como ya soy finalista pues puedo literalmente no entrar en el servidor Que el día de la final estaré yo ahí para tope Pero claro, evidentemente tendré que hacerme un equipo o tendré que hacerme algo Tendré que hacer cositas evidentemente, como no voy a entrar aquí cuando la cosa es maravillosa ¿Por qué? Porque amigos, puedo y mi idea, mi idea amigos de la metalurgia es Voy a leer un poquito todo porque es que es una puta maravilla lo que hayan metido Para empezar, el límite de los Pokémon es de nivel 95 Sabéis que la semana pasada era nivel 90 Como tengo a Rotom, como tengo a Hatrene, como tengo a Grisnar No tengo ningún otro Pokémon nivel 90 la verdad Porque no he estado beleando mucho Pero es ahora de nivel 95, ¿vale? Las gachas han cambiado ¿Las gachas han cambiado? Esta gacha es literalmente, pues mira, Master Bola Con un 0,78 Aura, la Mega Suertuda Huevo de Legendario, huevo de Ultraente Huevo de Pokémon de la anterior, la verdad que me molaría Luego tenemos a Zumar y el otro de la moto, otra llave Una Entebol Wow, cambio de Shiny Pokémon Cambio de Shiny, what the fuck Cambio de Max y Uves, 10 Caramelos raros 5 Caramelos Dinamax Niño, Bebé 5 Revivirs La verdad que la gacha está bastante tocha Porque entre que te pones ahí los Pokémon Entre que te pones ahí los huevos En que te pones la Mega Suertuda Y la gacha diaria La gacha diaria tiene 5 Cascabel Oleaje Un Meteorito, que esto será para Deoxys 5 Lingotes de Netherite Huevo Aleatorio Pantalla Luz Aegislash Alterno 3 Llaves de Gacha Majestuoso Dito Huevo Legendario 5 Cascabel Claro 25 XL 5... Es que la verdad que lo que hay aquí es... Está loquísimo, loco Y let's go Tengo 12.000 PokéDolls La verdad que el gacha está bastante, bastante roto Así que más me vale, más me vale hacer cositas, la verdad Más cosas, porque hay de todo, eh Actualización del servidor Nueva regla de equipos Ojito, eh No está permitido el intercambio de Pokémon Entre equipo y entre nadie del servidor A no ser que sea por razones de evolución o crianza En cuyo caso se puede intercambiar con cualquier persona No solo de tu equipo La Pokédex se convierte en un reto mayor Aquella persona que la complete Sin contar legendarios y ultraentes Recibirá un Pokémon especial No legendario Ultraente Con EVs EVs Y Shiny A la carta Además Recibirá 6.000 ¡Ah! La puta madre que me parió Que susto me ha dado Cojones de la verga ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? No me he enterado What the fuck? Además Recibirá 6.000 puntos de experiencia del pase batalla Y 50.000 PokéDollars Lo de la Pokédex es inviable Yo no voy a hacerlo Obviamente no voy a hacerlo Así que Esto no sé quién lo ha hecho Creo que lo ha hecho Hardy No puede ser Porque Hardy tiene un Mega Mew to Shine Y un Mew to Shine No entiendo cómo Pero lo tiene Y luego Liga Pokémon Ojito eh Comienza la Liga Pokémon De Mundo Pixelmon 2 Y durará hasta el final De la serie En ella encontraréis El mayor desafío Que os encontraréis En la serie de Pokémon Consta de 4 mandos 4 altos mandos Y una campeona sorpresa especial Participación en la Liga Solo se podrá participar En la Liga Pokémon De Mundo Pixelmon Una vez al día Al comenzar el desafío No hay marcha atrás Tendréis que vencer A la mayor cantidad De entrenadores De alto bando posibles En caso de querer rendirse Se pierde la oportunidad De participar ese día No hay disponibles Pokémon Máquinas sanadoras O PCs Durante el reto De la Liga Pokémon Y solo pueden utilizar Objetos de la mochila Fuera de combate En caso de perder Contra un alto mando Las insignias recibidas Aquellos que lo A los que se han vencido Deberán desecharse Ganar el reto De la Liga Pokémon Supone convertirse En el campeón absoluto De Mundo Pixelmon 2 Hazte una foto Conmemorativa Con la campeona Y súbela al canal Nadie se la ha pasado todavía Cuidado eh El campeón absoluto Podrá ser retado Por otros participantes En cualquier momento Esas batallas Se convertirán en Batallas oficiales Que darán recompensas Muy buenas Tanto al campeón absoluto Vigente Como al retador Ganar o perder el combate No modifica el título De campeón absoluto Cuidado eh El título de campeón absoluto Solo lo puede tener Un participante a la vez Esto quiere decir Que lo será Aquella persona Que haya sido La última En notificarlo Por el canal indicado Más arriba Recompensas Cuidado eh Aquella persona Que consiga terminar El reto de la Liga Pokémon Recibirán Un Pokémon especial No legendario Ultraente Con EVs EVs y Shiny A la carta Cuidado eh Y luego Hablan ya de la gala De la semifinal Que ya hablaremos más adelante Porque la gala de la semifinal También tiene tela Pero es la del jueves Así que no te preocupes Y luego ya hay Mini eventos diarios Se han realizado cambios En la aparición de legendarios Salvajes del servidor Mucha suerte No sé qué cambios Si a mejor o a peor La verdad Pero que a peor No sé Pero bueno Nuevo mini evento diario El malvado equipo Del Team Magma Team Aqua perdón Se ha sentado en el mundo De Isla Nova Está emprendiendo algo Pero el qué Lo mejor será que vayas a derrotar A su jefe Aquiles La base se encuentra en Menos 3.000 y pico No sé qué No sé cuánto Buenas tardes amigos Hombre Hola ¿Qué pasa chavales? El Team Aqua Me la hice solo con Ferro En plan solo tenía un Pokémon Y se lo hizo entero ¿El qué? ¿Con ese? ¿Con el Team Aqua? Con el Ferro Sí, sí entero Lo que pasa es que con el Team Fuego Sí que se hubiera con el Team Magma Ah, ¿que hay Team Magma también? Nah, pero no es Bueno, yo voy para allá Y a ver qué tal Bueno, yo voy a hacer lo del Team Aqua Voy a intentar ganar Yo creo que se gana fácil Con los Pokémon que tengo Yo creo que va bien Bueno, Team Aqua, chicos ¿Habrá que pelear solo con uno? Uh A ver Esto no sé qué cona es La verdad, eh Pero tiene pinta de ser como un submarino O algo así No tengo mucho dinero, eh Amigos, no te voy a negar ¡Hostia! ¡Hostia, qué guapo! Es literalmente la guarida Del Team Magma De la caverna, eh ¡Mabois! Cuidado, eh Es como lo de los juegos Y este tío quiere pelea, ¿no? La Poké dice que la madre de Kubo murió Pero si cada madre de Kubo muere Las matemáticas no cuadran en absoluto Hostia, la verdad que es verdad No te voy a negar que es verdad Vale, pues espérate Porque lo mismo aquí tiene que haber alguna máster O algo así, ¿no? ¿Algún objeto oculto puede haber? Buah, es que ahora mismo Buah, espérate Porque es que esto puede ser una locura, eh Jefe raro, eh Cuidado, eh Cuidado, venga, vamos a pelear Vale, Sharpiro al 100 Vamos con Rotom Que vuelve a hacer sofoco Y me lo cargará Evidentemente, madre mía Rotom está bastante fuerte Uh, unas cuantas veros bolas me ha dado, eh De locos Vale, lo que sí que necesito es para curar, eh Vale, aquí hay otro ¿Y cómo curo, tío? En lo del Team Aqua Si no puedo hacerlo, ¿cómo curo? Bueno, pues que me mate y ya está, ¿no? No hay más Vale, a ver, volteo, cambio Eh, sacamos a Lai Ida y vuelta Cambia a Sharpido Sharpido, colmillo, rayo, cascada Me mata de un golpe Es que es loco, es una locura eso, eh Es una puta locura Vale, volteo, cambio Me mata ahora, porque es más rápido Loco Paz mental Boque brillo mágico Cascada Me hace one hit que yo Bueno, vale, pues nada Si no puedo vencerlos, pues no puedo Pero aquí debería haber un healer, ¿no? Salida final Isla Nova TP ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, desde luego por aquí no hay nada Lu ha derrotado a Magno Vario el puto Lu de los cojones Joder, qué susto me ha dado, coño Gigi, señores Qué susto me ha dado Vale, ¿y esto? Uh, mamá Vale, esto era centro, ¿no? Derecha, derecha Centro Derecha Vale, aquí está, amigos ¿Que no hay healer? ¿Pero cómo no va a haber healer? Es con revivir Pero que me estás contando de revivir, ni qué polla ¿Esto es real? Nadie ha tenido healer O sea, que entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Volver a ir a la nova? ¿What? Pues espérate, espérate entonces, eh Espérate entonces, porque hay que preparar lo de antes, eh Hay que preparar lo de antes Torkoul Gastrodon Voy a meter Conkel, yo creo, aquí, eh Vale, nivel 90 El gastro 86 90 El toxa Vale El Aegislash Vale Y esta mierda Vale, perfecto Ok Vamos para allá A ver, aquí Mira, hay un PC y un healer Lo que yo te diría Vale, aquí PC y healer, chicos Me sirve Quiero mucho a la persona que ha hecho esto, la verdad No te lo voy a negar Bueno Gona Bueno Gona El Gona tiene que estar todo rayado, chaval Vamos a pelear ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Cabro! Vamos, que te ha reventado Te lo ha explicado, amigo Vale, vamos a pillar esto A ver, Torkoul Nada, no puedo, no puedo Tóxico, pero el trono me hace cuanto que yo Vale Vale, vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Y espérate como... Creo que se la podemos tramar, en verdad, eh A ver, Ferrozhor Me dijo que Ferrozhor lo hacía todo guay, ¿no? El problema es que mi Ferrozhor no tiene drenadoras Tiene solo girobola Entonces es que vale una mierda, sinceramente Y el desarme, tío El desarme El crowdown es un puto problema, eh A ver, el Ferrozhor este ¿Qué coño tiene? Tiene latigazo, protect Unas puas tóxicas No estarían... No estarían nada mal puas tóxicas aquí, eh Gastro también es interesante ¿Con qué mato yo? Al crowdown Si desarme me quita esa maldita barbaridad O sea, ¿cómo es posible que crowdown me quite tal santa puta barbaridad? A ver Empezar con Ferrozhor es lo mejor O sea, con Torkoul, perdón Así que venga Venga, si lo tengo ya Si es que está hecho, si es que está hecho, chicos Si es que está hecho Mientras no me haga crítico, vamos bien Mira, cascada, fortaleza, protect Fortaleza Protect ¿Qué haces, Folagoro? Pegándome Fortaleza Contra el bichejo ese de agua, ¿no? Protect, sí Fortaleza, protect Y ahora, si no me hace crítico, estamos bien Nos te pierde esto, te cagas Latigazo, venga, pum Pa' tu casa Venga, maitiena Maitiena, chicos Ah, no tienes drenadoras No tengo drenadoras, es el gran problema, claro Es el gran problema de este bicho Girobola Protect Pues hoy encontré un... ¡Me quema! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hoy encontré tutor con girobola O sea, condenadoras ¿Qué dices? ¿Dónde? Hombre, me da igual, quiero decir, desaparecen al rato Es que es eso o te crio uno, si quieres Es lo único que puedes hacer Hombre, pues si me creas uno, la verdad que te lo agradecería, ¿eh? Millones de trabajo Bueno, en realidad no sé si me renta que tengas un ferrozo en condenadoras Ya lo pensaré Vale, ferrozo en muerto, ¿vale? ¿Y ahora qué? Rotom, ¿no? Contra el krabado O sea, no entiendo ¿Qué te pasa, buena? Y ogre Eh, nada, tío El día está conspirado Vale, Torkoul Rotom Rayo hielo Ahora Gastrodon Surf Y ahora Tóxico ¡No falles! ¡Vale! No ha fallado No ha fallado Toxapex Rayo hielo Gastrodon Trueno Toxapex Rayo hielo Gastrodon Trueno ¡Pum! Vale Y ahora el crobat ¿Ahora qué hago contra el crobat? Pues es que es rotom, ¿no? Es que literalmente es rotom A Aegis, es verdad A Aegislash A crobata ¡Pum! Danza espada Escudo real Danza espada Y ahora Creo, creo, creo que me mata Voy a hacer escudo real Respiro Y ahora voy a hacer sombra vil Porque va a hacer y de vuelta Ahí está Y ahora me saca el muk Ahora me saca el muk Entonces, ahora creo que es escudo real Puño sombra Le he bajado el ataque Así que lo mejor A lo mejor es sacar ¿A quién? Soy más rápido Cabeza hierro Soy más rápido Vale, 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 vale Crobat, 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 crobat Sombra vil ¡Vamos! ¡Vale, ya está! ¡Sí, señor! Vale, 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 vale Vale, vale Vale, ganado Le gané, gale, gané Joder, qué costó, macho Lo que costó ¡Qué bichos! ¡Bien! Vamos Let's go GG Me lo he pasado, Gona Llegas a tener entrenadoras y defensa férrea Sí, claro, claro Y él solo se hace a los seis, ¿eh? Sí, 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 sí ¿El de fuego lo hiciste? No, voy a ello Uh, ahí sí que vas a sufrir Que va Yo te voy a decir una cosa Venusur con clorofila Ah, que él tiene un Venusur con clorofila Y con la vida de Groudon es más rápido que todos tus Pokémon Hostia, entonces tengo que quitarle la lluvia Ah, Titar, 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 Titar Titar Vale, voy a ello, ¿eh? Voy a ello Primero vamos a poner el rotomorno Y después vamos a hacer eso, chicos Eh, el Groudon te va a reventar a Titar De un ataque, además Bueno, pero tengo la tormenta arena Vale Magma Team Magma Las progresas están guapas, el jueves Lo que sea por puntos Están muy bien Está bastante guay No, a mí no me convence mucho Pero bueno Uf, Gona ¿Te ves fuera o qué? Te lo cuento cuando me vaya, amigo Lo que sí que tiene de malo Es que como la cagas en la prueba Lo más seguro es que este se hace Gona, Magno ¿Dónde está el PC y todo eso? ¿Dónde está el líder? Lo que pasa es que ten en cuenta Que cuando estés al lado de Magno El PC está ahí Pero solo lo puedes usar cuando te mata a todos tus Pokémon Y en cuanto hayas usado el PC y cures El combate es automático O sea, es uno tras otro Sí Hasta que lo mates Es un poco complejo, eh Joder, qué movida, macho Me lo ponéis aquí como si esto fuera muy difícil No sé, es tu serie fuera Tú sabrás Yo voy a ver si puedo contra Magno Pero ese Groudon que me has dicho Me da un poco de miedo, eh No te lo voy a negar Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo Sí, más o menos Yo creo que es más difícil el de fuego que el de agua Uy, qué locura esto, ¿no? Izquierda, medio Derecha Izquierda, medio Un, dos, tres Derecha Y... Pero, Fola, has hecho el... Has hecho el pa' atrás Pues no, mira Me lo hice Ahí está Porque si te lo he dicho yo, el orden Vale, a ver, a ver, callaos A ver, chicos Lo hice, me hice Desgraciado A ver, vamos a hacerlo bien Venga Dámelo todo, papito ¡Filo del abismo! ¡Pua! Me envió otro Me envió... Me envió a Mundo Pixelmon 3 Es que el globo pega Acuérdate que es tierra puro Me ha enviado a Mundo Pixelmon 3, amigos A ver Escúchame Vamos a ver A ver, la idea es Jaterene contra el... El Wisin Y Yandel Uf, cuidado Esa también es buena, esa, eh Jaterene de primeras Si no me hace crítico Aguanta después Y luego le hace mucho daño, eh Es buena también, eh Fijaos Pero, si ven un solo pegar antes que tú, ¿no? Sí, pero no me mata Porque tengo un montón de paz mentales Mira, paz mental Paz mental Paz mental Y yo diría que ahora De Psicocarga A Delago One Hit Y ahora me viene el Wisin Ahora, eh Psicocarga Bomba Lodo Me mata, tío Me parece increíble Holy shit Me cago en la cona, macho Qué asco De puto bicho Bomba Lodo, tío Bueno, escúchame Cuando quieras saber menos que yo de Pokémon Me avisas y hacemos otra estrategia A ver, no Sería cambiar a Aegislas, ¿no? Danza, espada No Fugofatu Es dejarlo Es dejar a Aegislas, pero... Fugofatu, chicos Fugas tóxicas Sí, pero no puedo hacer nada, en verdad, eh A ver, estoy en más tres, en verdad, eh Ya no puedo subirme más Cabeza de hierro No es mala, no es mala tampoco Y lo sabéis, eh Venusur, claro Ahora, pues, bueno Ya, coño Que estoy bien, en verdad, eh O sea, es que no sé Es que no sé de qué te ríes, la verdad Porque es que me... Es que estoy jugando de puta madre El problema es el Venusurista, chicos Que es que... Claro, que ahora Ahora, mira Me envenena Me quema más... Hola, pues, no hace nada Lanza llamas Toma Pum Pa' tu casa Y ahora me... El Arcanine Me intimida el Arcanine Randy Toma Me envenena, me la suda Eh... Avalancha Sol matinal Toma Pero como le quitas a mierda Bueno, Falita Yo te dejo que tengo que va sobrado Sí, voy sobradísimo, la verdad Buena suerte, eh Acuérdate después Cuando te canses Restos a la Aegis Las quitas a Randy Mentes al Gastro Y la ganas Lo tengo hecho, mira Lo tengo hecho Tóxico Pum Búnker Lanza llamas Recover, recover, recover Pum Búnker Recover Búnker Y ahora Claro Este bicho Me lo explica Hmm Porque filo del abismo es especial, ¿no? No puedo hacerle tóxico Porque me hace filo del abismo Y me destrozan, me hace one hit que yo seguro, eh Protect Rocafilada Vale Es físico A ver, si lo puedo hacer Rotom Truco Danza espada ¡Oh, sí! No me lo puedo creer No me la contés, boludo No me la contés, boludo Va a hacer danza espada todo el rato, eh ¡Oh! ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, chaval! Tóxico ¡Tóxico! ¡Toma! Hidroariete ¡Rotom Truco! ¡Rotom Truco! ¡Rotom Truco, chaval! Le metí el truco Y se quedó pillado Con la Choice Carf ¡No! ¡Pu-pu-pu-pu-pu! ¡ passa! ¡Vamos ya, ¿no? ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, chaval! ¡Locos! De absolutos locos De absolutos locos Y quiere pelar otra vez ¡Qué pesado eres, coño! Vamos a ir a la nueva ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-puilu-pu-pu-pu-pu-pu-ju-pu Vale, ahora La idea es Hacer un try Bueno, yo creo que voy a gastar gachas Porque tengo 46.000 dólares, eh Esa es buena también, eh Gacha, 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 gacha Bueno, gacha no Es que lo mismo tengo que pillar ¿Vale? ¿Vale mucho dinero, Wizzak? O sea, Gona ¿Vale mucho dinero las pociones, esas mierdas? Porque lo mismo lo mere... No sé Mira el chat del juego ¿Has conseguido un objeto de subir un stat a 31 IVs? Para usar los Cree Modifier Uh, interesante, la verdad No te voy a negar Pero creo que mis Pokémon ya tienen 31 IVs 31 IVs en todo O sea, es que ¿para qué quiero eso de... Es que no sé... Chapa dorada, ¿no? Gacha mil veces mejor A ver, espérate Vamos a mirar lo que valen primero, ¿vale? ¿No venden o qué? A lo mejor en la liga Pokémon pueden llegar a vender ¿Esto qué coño es? ¡Ay! Joder Una ser de tu mundo está perturbando el ultraspacio Necesito tu ayuda para parar los pies Te llevo al lugar Confío en ti, héroe ¿What? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡What! ¡Nihilego! ¿Qué es esto? ¡Holy moly McAloney! ¿Hay que ganar a los tres? ¿O con uno vale? ¡Hola, hola, hola! Espérate, espérate, espérate Vale, Cliffable, tóxico Masa cósmica Toma Búnker Se está aumentando mucho la defensa, me la suda, la verdad ¿Por qué no se quita vida? Ah, espérate ¿Por qué no se quita vida? Nitrocarga Danza espada Vale, masa cósmica se está aumentando mucho Escudo real Danza espada Vale, creo que podemos incluso, ¿eh? Cabeza de hierro Escudo real Danza espada Y ahora escudo real Y cabeza de hierro Ahora sí, pum Vale, Nihilego Eh, fola, fola, fola ¿Han dado la llave del gacha? No Vale, es que me ha pasado a mí exactamente lo mismo Sombra vil Si te lo dan, me avisas Porque... Bueno, pues GG, chicos Esto tampoco, tonto Bueno, al menos hemos hecho los combates, ¿no? ¿Folita? Yo estoy ahí con el Lunala este, raro Y mañana tenemos... Mañana tenemos padel, ¿o no? Mañana no hay padel, chicos Mañana no hay padel Oye, qué fácil esto ¿Qué me ha dado, chicos? ¿La Samina esta qué me ha dado? ¿Qué te da la Samina esta? Nada, ¿no? Cosa rara, ¿no? ¿Tú has pelado con Samina? Eh... ¿Samina quién era? Lo de Lunala Eh, sí ¿Eso es de la semana pasada? Te da lo que te da ahí en el momento, creo Pues nada, chicos GG Cáramelos raros Tres cáramelos raros Fácil, sencillo para toda la familia Que esto es una locura, la verdad Vale, eh... Voy a intent... A ver, Gona Te necesito Para la liga... ¿Me escuchas? ¿Gona? Gona, 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 Gona ¿Qué pasa, Fole? Eh... Para la liga Pokémon, ¿qué es mejor? ¿Comprar objetos curativos o como, oye? ¿Cómo? Eh... Yo creo que es imposible sin objetos curativos ¿Pero tú los compras? ¿Dónde los compras? Eh... Yo no los he comprado Lo que he hecho es irme al mar a picar piedras agua Y mientras voy haciendo dinero con las piedras agua Para tirar gachas He tirado gachas majestuosos Para que me toquen revivir Que hacen falta Y he ido recopilando botellitas de agua fresca Para ir volando a los pokés Pero lo mejor sería Tener 100.000 de pasta Y comprarte restauro todo Y... Tengo 50.000 pokédólares ¿Tienes 50.000? Pues en la propia liga Hay un sitio donde compras... Pero... No tengo gachas Lo mismo comprarlo en gachas es mejor, ¿sabes? Eh... Sí, sí, sí ¿Sí, verdad? Sí, igual si te cundes Pues ok, ahora vengo Vamos a darle un 3 a la liga pokémon En plan rollo... Por lo loles Sin curar ni nada A ver si puedo ganar Aunque sea el primer combate ¿Vale? Y si no, pues lo vemos Vale, vamos a darle Ir a la liga pokémon Trun 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 ¡Qué guapo está esto, ¿no? Madre mía, la liga pokémon Del... Dios, son TPs Hola, buenas A ver, es un intento diario Por eso, por eso, por eso Vamos primero a mirar Tal, no sé qué Vale, aquí hay cofre de Ender Que me sirve por una mierda ¿Esto qué es? Aquí no hay nada A ver, ¿cuánto vales? 2.500 3.000 Buah, súper caro Es súper, 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 súper caro Oye, lo del gacha Me parece que me lo tendrían que dar Porque creo que de verdad Estaba bokeado O sea, es que No dependía de mí No ha sido un fail Es que ha sido un fallo No renta nada, tío No renta nada A los objetos curativos Pero es que lo vamos Vamos a tener que pasar por ello, ¿eh? Madre mía, ¿esto qué es, tú? ¡Uf! ¡Madre de Dios! ¡Dios, chaval! ¿Qué cojones? Mira eso Es la de Kalos, ¿no? Es la liga pokémon de Kalos, parece Sigue adelante Liga acida por John Games Gracias, John Muy amable Esto es súper grande, ¿no? Sala de la campeona Con cuatro enemas en tu comentario Debería situarte en los bloques Vale, aquí un PC La verdad que es... Bueno, no Tierra fuego Hostia, Tierra fuego Agua y hielo Con liofilización Dragón fantasma Aegislash Acero hada Uf, acero hada, ¿eh? Problemas Voy a ir dragón fantasma Sube al bloque azul si estás preparado Es la liga pokémon de Pokémon X Amigos Dios, qué guapo, chaval Esto está atrevebundo, ¿eh? Dios, qué locura de liga pokémon Jody moldy Buah, chaval Twitter de Darizar ¿Qué pasa? ¿Le han dicho ya la nota del Charizard? Uy, va Tengo la nota de tu Charizard ¿Qué dices? ¿Y cuál es? ¿Cuál es la nota del Charizard? Darizar me envía un mensaje de voz Hola, te estamos viendo en directo ¿Quieres que diga la nota? ¿O te la digo a ti por privado y la anuncias tú? Eh, dímela por privado mejor Dímela por privado mejor Quiero saberla yo primero antes de que se lo diga la gente ¿Vale? La quiero yo primero solo Oh my god Oh my god Oh my god Hay que hacer un vídeo de esto Hay que hacer un vídeo Bueno, vamos a pelear mientras, ¿vale? Vamos a pelear mientras Ah, es que encima es jefe legendario Nah, se han fumado 5 porros Encima son 6 Pokémon En vez de 5 Dragapool Tóxico Búnker Terremoto Ay, Folita, que me echaron ya, güey La liga Pokémon Me marcho, Folita Se me acabó el time Muy bien, muy bien Que se dé muy bien ese sensible, ¿no? Bueno, mañana nos vemos Sin desconectar, ¿no? Me imagino Sí Oye, tengo la nota del Charizard Ah, hostia ¿Y cuánto es? No lo sé todavía O sea, tengo el mensaje Pero no lo he leído Porque es un audio No lo has mirado ¡Wow! Voy a escucharlo, dame un segundo Hostia, es que jefe, amigos Qué cabrón Nos deja con el hype, amigos Yo ya lo sé Ya se la nota ¿Ya lo sabes? Y es tocho, ¿no? No voy a decir nada Vale, vale Está bien, está bien Haré un vídeo, haré un vídeo, seguramente Bueno, Folita Sea como sea, me piro Que vaya guay, tío Venga Venga, hasta luego Chao Chao, chao, chao Es que es más rápido este puto bicho, chicos Es más rápido Sí que es más rápido Escudo real Colmillo Ígneo Garra Umbría Buah Gigi Sombra Vil Es que Mimikyu, tío Es que Mimikyu, tío Buah, es que me destroza, eh Un PS What the fuck Rotom Loomberry Mazazo, buah Bueno, pues nada Me lo ha explicado, chicos La Liga de Pokémon Me lo han explicado Me lo han explicado, amigos Me lo han explicado Me echa, me echa Vale, pues además Buen episodio, la verdad Buen episodio No te lo voy a negar Espero que te haya gustado Me encantaría que dejarais un like, comentario Todo lo que queráis Y nos veo mañana Mañana con más Venga, chicos Adiós Chao, 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 chao Chao, 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 chao